La libertad, el movimiento social, es para todo el que quiera para la luz fuera del yanqui, y su lenguaje siniestro el movimiento social, apriamos el gobierno y aunque no se trata de cambiar un presidente el pueblo que no suya, no suele vivir porque esta vez no se trata de cambiar un presidente el pueblo que construya, no suele vivir y aunque esta tierra nos vive, tenemos que ser nosotros los que levantemos y lejos porque esta vez no se trata de cambiar un presidente el pueblo que construya, no suele vivir porque esta vez no se trata de cambiar un presidente el pueblo que construya, no suele vivir porque esta vez no se trata de cambiar un presidente ¡Bravo!